¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro video más, el día de hoy les traigo a Godzilla de plastilina. Para comenzar formaré la estructura de alambre de la figura. Esta estará conformada de tres piezas de alambre y después las uniré con un alambre más delgado. Lo siguiente será atornillar la estructura de alambre en una base de madera. Ahora empezaré a cubrir el alambre con aluminio para irle dando volumen a la estructura. Después cubriré la estructura con plastilina gris oscuro y ya que haya colocado la suficiente, moldearé la figura para que su superficie quede lisa. Luego formaré sus pies, estos tendrán tres dedos y tendrán una forma puntiaguda. Cortaré las puntas y las reemplazaré con plastilina gris, estos para darle forma a sus garras. Le haré un pequeño corte al pie y este servirá para poder unirlo al resto de la figura. Lo siguiente es formar la cabeza, para ello formaré una especie de cono y después le haré un corte para formarle la boca. Le colocaré más plastilina a la cabeza y esta servirá para formarle el cuello. Después le colocaré plastilina guinda a la boca, esta simulará hacer su parte interna. También le formaré la lengua con plastilina guinda, después cortaré las puntas de unos palillos y estos servirán para formarle los dientes. Le haré unos pequeños orificios al rostro y luego les colocaré plastilina blanca para formarle los ojos. Les colocaré un poco de plastilina negra a los ojos para formarle las pupilas. Luego les colocaré una tira delgada de plastilina gris oscuro a los ojos para formarle los párpados. También le agregaré una tira de plastilina arriba de los ojos para darle un mejor aspecto al rostro. Ahora uniré la cabeza al resto del cuerpo de Godzilla. Ahora uniré la cabeza al resto del cuerpo de Godzilla. Lo siguiente será formar las manos, para ello formaré primero un cuadro y a este le formaré cuatro picos que serán sus dedos. Le agregaré más plastilina en el cuello para darle un poco más de volumen. Le haré un pequeño corte en la boca para alargarla más y después le colocaré plastilina guinda. Le colocaré más plastilina en la parte de arriba de la cabeza ya que esta estaba un poco plana, esta debe tener un aspecto más curvo. Lo que sigue es formar a las crestas que van de su nuca hasta el final de su cola. Estas tendrán forma irregular con picos y serán de diferente tamaño. Pero por lo pronto no le colocaré crestas en su cola, estas las colocaré más adelante. Ahora le agregaré unas pequeñas tiras en los costados y también le agregaré unas pequeñas tiras en los costados. También le colocaré varias bolitas que servirán para darle un aspecto de piel de reptil. Le agregaré unas arrugas en el cuello que servirán para darle un mejor aspecto a la figura. Le colocaré más crestas al lado derecho y después le agregaré algunas bolitas. Lo siguiente será formarle pequeños poros en todo el cuerpo, con esto ya casi quedará lista la figura. Después le agregaré unos rectángulos de plastilina gris oscuro en toda la cola, estos simularán ser unas escamas. Moldearé las escamas para unirlas bien a la cola y darle el aspecto de una sola pieza. Ahora sí le colocaré las crestas en la cola y con esto quedará lista esta sección. Luego le agregaré más poros en toda la cola para que quede lista su piel de reptil. Le agregaré varias líneas a las crestas, con esto lucirán mejor y ya no se verán tan vacías. Lo siguiente es agregarle unas garras a sus dedos. Lo siguiente es agregarle unas garras a sus dedos. Y por último le formaré sus fosas nasales. Si te gustó el video te invito a dejar tu like y a suscribirte si no lo estás. Nos vemos en el próximo video.